Música ¡Vale! 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 En esta noche en vida de amor, en una que no se hace señal Me traigo mi corazón es a ti, a ti todo el alma y con la Por eso es mi recuerdo de amor, nunca, nunca te olvidaré Lo que vengo a cantar, que siempre recordará En esta noche en vida de amor, en una que no se hace señal Me traigo mi corazón es a ti, a ti todo el alma y con la Por eso es mi recuerdo de amor, nunca, nunca te olvidaré Lo que vengo a cantar, que siempre recordará Ven, amor, a mí, ven que soy feliz Porque tengo la dicha de ti de este Ven, mi amor, a mí, ven que soy feliz Ven, mi amor, a mí, ven que soy feliz Porque tengo la dicha de ti de este Ven, mi amor, a mí, ven que soy feliz Ven, mi amor, a mí, ven que soy feliz Y que vive en Perú Y que vive en Perú En esta noche linda de amor, en una que no se hace señal No te digo mi corazón es a ti, a ti todo el alma y con la Por eso es mi recuerdo de amor, nunca, nunca, nunca te olvidaré Y porque vengo a cantar, que siempre recordará En esta noche grande de amor En una noche que nos hace soñar